Un ataque de gran magnitud ha impactado el norte de Israel tras la neutralización del alto mando de Hezbollah Muhammad Manaser en un bombardeo aéreo aéreo israelí en el sur del Líbano. Según diarios hebreos, las fuerzas de defensa de Israel esperaban una fuerte represalia que se concretó con el lanzamiento de cientos de cohetes y drones explosivos en diversas comunidades cercanas a la frontera norte de Israel como Kiriat, Monona y localidades vecinas. Sonaron sirenas alertando a la población, también se activaron alarmas en Acre, Alta Galilea, Galilea Occidental y los Altos del Golán, incluso en Ilán situada a unos 35 km de la frontera. Allí se dice que se escucharon sirenas debido a la presunta infiltración de drones. Hezbollah declaró haber lanzado más de 200 cohetes y unos 20 drones cargados de explosivos contra varias bases militares israelíes en el norte del país. Según una fuente del grupo terror citada por Al-Hazira, estos ataques fueron una respuesta directa por la neutralización del comandante Mohamed Nasser, quien dirigía una de las tres divisiones regionales de Hezbollah en el sur del Líbano. Las FI informaron que Hezbollah lanzó aproximadamente 200 cohetes y 20 drones desde el Líbano hacia el norte de Israel, constituyendo el mayor ataque perpetrado por el grupo terrorista hasta la fecha. Algunas amenazas fueron neutralizadas por defensas aéreas y aviones de combate israelíes. En respuesta, la aviación israelí atacó varios objetivos de Hezbollah en Ramé y Ola en el sur del Líbano. El servicio de ambulancias comunicó que dos personas resultaron levemente heridas. Mientras se dirigían a los refugios en Acre, un incendio se desató en el tejado de un centro comercial, probablemente causado por la caída de metralla de un misil interceptor. En los altos del Golán, varios incendios se desencadenaron en áreas abiertas debido a la caída de cohetes y drones. Ori Kner, jefe del Consejo Regional del Golán, indicó que a pesar del clima cálido y seco que empeora la situación, no se está considerando cerrar los campamentos de día en la zona. Todos deben tener refugios disponibles, señaló Kner en declaraciones al Canal 12. En Jerusalén se declaró un gran incendio cerca del barrio de Gilo y los bomberos están luchando por controlarlo. A varios residentes cercanos se les ha pedido que evacúen sus hogares. El Canal 12 informó que 18 equipos de bomberos están trabajando en el lugar. La neutralización de Muhammad Niman a ser uno de los líderes de más alto rango de Hezbollah, representa un punto crítico en los nueve meses de enfrentamientos a lo largo de la frontera durante una visita a las tropas en la frontera de Gaza. El ministro de Defensa Joab Gallant mencionó que los tanques de las FIG podrían avanzar desde Rafá hasta el río Litani en el Líbano a unas diez millas al norte de la frontera. Israel y Gallant aseguró que están atacando a Hezbollah con intensidad diaria y se prepararán completamente para cualquier acción necesaria en el Líbano, aunque preferirían llegar a un acuerdo desde una posición de fuerza. Preferimos un acuerdo pero si la realidad nos obliga sabremos cómo luchar, añadió el funcionario. En la última hora, se han disparado más de treinta cohetes desde el Líbano hacia Israel, uno de los mayores ataques de los últimos meses. Como resultado de los ataques con cohetes, varios asentamientos en el norte de Israel resultaron dañados, incluidas las ciudades de Kiria Tzmona y Sa. El sistema de defensa aérea cúpula de hierro de Israel fue puesto en alerta máxima e interceptó con éxito la mayoría de los misiles, pero algunos de ellos alcanzaron sus objetivos, causando daños importantes a la infraestructura y provocando incendios. Cabe señalar que el Líbano ha iniciado ataques regulares contra territorio israelí, en los últimos días, según Esboya, se han alcanzado 50 objetivos en Israel.